La Selección Mexicana de Fútbol Sub-23 Tras un largo viaje, la Selección Mexicana de Fútbol Sub-23 ya está en la sede donde comenzará su participación en los Juegos Olímpicos Rio 2016 el próximo jueves cuando enfrente a Alemania. El director técnico de la Selección Mexicana Sub-23, Raúl Gutiérrez, aseguró que cuenta con un equipo de calidad y experiencia, que ahora tiene el espíritu de reto y su ilusión es retener el título en los Juegos Olímpicos de Rio. Soñar no cuesta nada, nosotros vamos con esa ilusión de quedar campeones y hay que ir a paso a paso, pero es un grupo muy joven, que tiene la calidad y la disposición de jugar bien. Aseguró una entrevista después de asistir a la ceremonia oficial de abanderamiento de los deportistas olímpicos en la Residencia Oficial de Los Pinos. Tienes una etiqueta que hay que defender, un vestigio que hay que también refrendar y ese tipo de circunstancias siempre las tratamos de manera natural, entonces yo creo que en ese sentido tengo un equipo muy maduro, un equipo que sabe también lo que quiere. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el equipo mexicano obtuvo por primera vez la medalla de oro del torneo de fútbol al imponerse 2-1 al once brasileño, que se vio frustrado otra vez su intento de adjudicarse el inédito título olímpico de la disciplina. En los entrenamientos a veces no salía tan bien y la verdad es que salió como si hasta los brasileños estuvieran entrenando con nosotros. ¡Te amo Peralta! ¡Te amo Peralta! ¡Doy todo por sí, Peralta! ¡Tú eres el huerto de la película! ¡Yo te amo Peralta, doctor García! ¡Vamos a morir con Oribe! ¡Yo te amo Peralta! Su participación iniciará en Río de Janeiro el próximo 4 de agosto ante Alemania para posteriormente enfrentarse ante Fiji y Corea del Sur, selecciones que conforman el grupo C del torneo de fútbol de Río 2016. Gracias.